Hoy recibimos en el Ministerio de Educación Nacional al Presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Hemos analizado la estrategia de universidad en tu territorio y su avance en Montelíbano, Córdoba. Bueno, pues un saludo muy especial para todos y estamos aquí con la señora Recano de la Facultad de Medicina para aportar al desarrollo del territorio en materia de salud, fundamentalmente en la primera etapa de este proyecto de Montelíbano y más adelante podemos hacer muchas más cosas. La Universidad Nacional y la Facultad de Medicina estamos comprometidos con el programa de educación en los territorios y también con el programa de aportarle a la construcción de la paz total en nuestro país. En ese marco estamos lanzando el programa PAEP, la admisión especial de las áreas de la salud, dirigido principalmente a los municipios víctimas de la violencia y estamos iniciando ese proceso con toda la zona de Montelíbano y los municipios vecinos a este golpeado territorio. También estamos apoyando los procesos de telesalud, telemedicina, en el marco del programa Conectando la Salud a la Región, que beneficiará los territorios tanto del hospital como los municipios aledaños al municipio de Montelíbano, Córdoba. Y también queremos hacer realidad la idea de tener una universidad con la figura de multicampus en Montelíbano. Cerro Matoso nos ha prometido la entrega de un predio al municipio y nosotros desde el Ministerio vamos a invertir en la infraestructura de ese que será la Universidad de Montelíbano con una oferta muy rica de educación en programas en tecnología y en educación universitaria. Bueno, hoy estamos muy contentos, reunidos con la señora rectora de la Universidad Nacional, con el señor decano, con nuestra ministra, con el viceministro, cumpliendo ese compromiso del presidente Gustavo Petro de llevar la universidad a los territorios más olvidados del país. Para nosotros es muy importante que el sur de Córdoba sea una prioridad para el Ministerio. Llevar esta solución es el sueño de miles de jóvenes ubicados en este territorio y vamos a hacerlo realidad, ministra. Entre todos, con la Alcaldía Municipal, con el Ministerio y con la Universidad Nacional, este será un sueño realizado para los jóvenes del Departamento de Córdoba. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida. Gracias por ver el video.